Ya hice dos videos con esta tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 que es del año 2011. En el primer video instalé la ROM, que era una ROM de Android 7.1, e instalé las GAPs, que son las aplicaciones de Google. Y en el segundo video mostré que la mayoría de aplicaciones se cierran o dan error, muy seguramente porque ya la capacidad de esta tablet es muy limitada. La solución que encontré para darle unos años más de vida a esta tablet fue activar los repositorios de F-Droid, e instalar algunas aplicaciones, obviamente las más ligeras. Así que en este video voy a reinstalar todo desde cero, es decir, voy a instalar la ROM sin las aplicaciones o sin las GAPs, y habilitar los repositorios de F-Droid. Perfecto, entonces, para empezar vamos a apagar la tablet. Perfecto, la instalación la voy a hacer desde esta memoria USB. Y lo que tengo que hacer es pulsar al tiempo el botón de encendido y el botón de bajar volumen. Perfecto. Y cuando aparece el logo, soltamos el botón de encendido. Ok. Ya había instalado el TWRP, que son el Team Wind Recovery, que se utiliza para instalar la ROM. Así que de nuevo, con el botón de bajar volumen lo selecciono, que es el de la izquierda. Y con el botón de subir volumen, ingreso al TWRP. Y aquí ya está abriendo el Team Wind Recovery. En este menú del Team Wind, voy primero a Wipe. Y aquí doy un clic en Advanced Wipe. Y tengo que seleccionar las cuatro primeras opciones, es decir, Dalvik Caché. La segunda es Caché. La tercera es System. La cuarta, Data. Y con esto se va a borrar la versión de Android que ya tenía instalada. Adicional, como la instalación la voy a hacer desde la USB, voy a borrar también el Internal Storage. Y aquí doy un Swipe to Wipe. Y en este momento, se está borrando, o se está borrando todo. Ya se borró. Damos un Back. Aquí doy Devolver dos veces hasta el menú principal. Y ahora sí le doy a Install. Ok. La instalación entonces la voy a hacer desde la USB. Así que aquí selecciono, busco la USB. Doy OK. Ok. Esa tablet Samsung es la versión exacta P7510. Sin embargo, la ROM que le funciona es la ROM de la P7500. Y es precisamente esta, la AOSP-7.1P4. Dice que es del año 2017. Así que la selecciono. Y aquí doy un Swipe para confirmar. Ok. Perfecto. Y en este momento empieza la instalación de la ROM de Android 7.1. Este procedimiento o esta instalación toma unos 4 o 5 minutos más o menos. Importante que el nivel de la batería o que la batería esté completamente cargada. Observen que aquí está el 91%. Y según el reloj es la 1 y 45 PM. Así que más o menos a la 1 y 50 estaríamos terminando. Ok. Y ya está. Así que ya está. Y ya está. Y ya está. successful damos un volvemos al home perfecto las 0 1 50 ya se instaló la room el siguiente paso sería instalar las gaps es decir tendrá que darle aquí install e instalaría aquí las open gaps sin embargo no lo voy a hacer voy a como decía voy a instalar solamente la room que me devuelvo y aquí voy a darle un wipe es como para borrar los archivos temporales algo así de nuevo nos devolvemos el menú principal y aquí le vamos a dar un reboot perfecto y aquí le damos a power off y en este menú sería si necesitamos o si queremos rutear esta tablet aquí le doy don install es decir que no queremos ser no queremos rutear la ok samsung galaxy tab ok y ya tengo android 7.1 y observen que ingresó directamente al escritorio y no aparece el típico menú de bienvenida en que tengo que configurar o ingresar el correo de google esto es porque no se instalaron las gaps observen que tengo aquí en configuración en settings bueno la tablet está inicialmente en inglés aquí aquí dice que es el modelo gtp 75 00 obviamente esta tablet es el gtp 75 10 la versión de android de 7.1.1 1.1 y para empezar estaríamos utilizando en almacenamiento 1.9 gigas, estaría ocupando la ROM y en memoria estamos utilizando 360 megas en memoria RAM. Entonces, lo primero es configurar el Wi-Fi, por aquí a ver si me detecta el Wi-Fi, perfecto. Aquí nos muestra el teclado, ok, ok, le damos connect, perfecto, conectado al Wi-Fi. El siguiente paso sería cambiar el idioma, entonces, a ver si me acuerdo dónde estaría el idioma language, agregamos un idioma, Spanish, Español. Español, ok, no, Español de España o de Estados Unidos, no, Colombia, a ver, perfecto. Perfecto, y por seguridad vamos a eliminar inglés. Listo, ya tenemos la tablet entonces en español. Ok, hay una opción que me gustó, es que yo puedo quitar las animaciones y efectos para hacerla un poquito más rápida la tablet. Entonces, de nuevo voy a ajustes y tengo que darle versión del kernel, número de compilación. Tengo que dar siete veces aquí en esta opción de número de compilación para que me aparezca esta opción de opciones de desarrollo. Aquí en opciones de desarrollo, entonces tengo que buscar en dibujo estas tres opciones, escala de animación de ventana, escala de transición de animación y escala de duración de animación, que están en 1X. Entonces, voy a darle animación desactivada en esta otra, se puede dejar si quisiéramos en 0.5X, pero voy a desactivarla completamente. Perfecto, entonces ya con esto la tablet es un poquito más rápida. El siguiente paso es instalar los repositorios de FDroid. Entonces, para eso tengo que ir en el navegador y tengo que buscar FDroid. Aquí está la página de FDroid, que sería f-droid.org. Pero antes de instalar FDroid tengo que habilitar las instalaciones desde fuentes desconocidas. Así que, a ver dónde está eso. Configuración. Tengo que ir a seguridad. Y por aquí debe estar orígenes desconocidos. Le damos a aceptar. Ok, perfecto. Ahora sí voy a instalar FDroid. Le damos a descargar. Permitir. 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 descarga completa ok, aquí le damos a instalar perfecto, instalado F-Droid lo abrimos lo primero que va a hacer, va a ser actualizar los repositorios los repositorios de F-Droid esto de nuevo va a tomar unos 2 o 3 minutos podemos darle ajustes y cambiarlo a tema oscuro por ejemplo y listo, ya lo que sigue es instalar algunas aplicaciones las mismas que expliqué en el video número 2 en F-Droid hay una aplicación llamada Aurora Store y con Aurora Store puedo reemplazar la Google Store es decir, con Aurora Store puedo acceder o instalar las aplicaciones que normalmente se encuentran con la Google Store entonces si doy aquí abrir Aurora Store le damos siguiente siguiente también tema oscuro siguiente permitir finalizar iniciar sesión digamos que anónimo y aquí ya están las aplicaciones que normalmente vemos en la Google Store obviamente no todas me van a funcionar pero hay una que si me funciona que es Open Radio ok y de esta manera mi tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 queda nuevamente funcional que tendría una room de Android 7.1 con los repositorios de F-Droid y ya puedo navegar por internet ver feeds de noticias libros en PDF escuchar música escuchar emisoras de radio de todo el mundo escuchar podcast jugar ajedrez sudoku etc 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 etc